chaval 뭐지Lec YouTube dias perfideneros brrrú 늘 бег a camp jaja 是這樣 che camison 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 que suene el lumbar Son amigos, no son socios, son negros, no negocios, trofeos que el hip hop dio Huir no es libertad y joder, esto huele a posto Yo te puedo apostar que el mambo de mi clan es otro Siempre sube que iba a llegar, la niebla sube de a poco, no hay chance para parar La mierda queda entre nosotros, hace a recriminar, no le limpian el culo a otro Vacile, si le gusta Chile o Argentina, mire, aquí en la cima de la pirámide Viva, mira, no es solo pila, el pibe se va para arriba, sube con rapidez Nega, guap, guap, rap, vives, once again que sigo giles Como estos locos de la shit, quedamos pocos pero seguimos en pie Por hacer rap respire, no espíes, si hay algún problema decime, pregúntame quién sigue Chile Hoy no pretendo volver atrás, tampoco se escapara la oportunidad Dedico más el tiempo a la posibilidad de que el mundo entero llegara a mi zone Volviendo al clásico como J. Dila, el triángulo, el oráculo y el mambo trajo el flow en la mochila Dando pasos de Godzilla, como en los tiempos del shutdown Yo y mis pibes son la brima y el clima toma otra perspectiva Imagina la energía que hasta la pared transpira Che, che, que mi flow que es un poco niga Jodida, la vida y visten de suicida Hay sueños que parecen grandes Pero está demostrado que nada es inalcanzable Y mantén la esencia que hoy mantenemos viva Mantencia contenido triangular, wachi Listos para despegar, sin hacer check-in El último boom-bop, casi kick-up, shit Del que te bate la bosta y no te va a mentir Respeto pa'l que respetes y te animas a atreverte Pero esto es calidad como el caño de Roman Acheves Entrenando todo el día, silenciando tu envidia Porque en el dos yo choca el filo de la espada en forma de poesía Y vos que mierda me decías que querías demostrar Desde Fiorito la surda inmortal del rap underground Chequeaste sound, una bomba de mil megatones Como cada pulga he vivido, escrito en las canciones No tienen idea, no cargan ningún balde de arena No aparecen en escena cuando las papas se queman Lo que intentas vender, hace que ya no que creas Quieres saber por qué, porque saliente la tienes Chequea mi song, basla de preámbulos, listos para el espectáculo Nos levantamos estas mañanas aquí en el triángulo De eso no hay duda, bro, jamás hubo un obstáculo Que a frustrar a estos capos del tiempo tenemos el control Sigue asegura esta esencia que se estructura Con ocho que es infinito si giro mis escrituras Es pura esta materia plural Una más de estos locos que sueñan a otras alturas Y sumaremos si tenemos que sumar O si nos damos espacio a cualquiera que sea real Y si suponemos, dudo pueda concretar Esto es intitubear, lo esencial vive en el compás Combinación fenomenal, por defecto algo original El song de los negros, pocos lo pueden evidenciar De este clan, no clima en borra pa' el freestyle que hizo escuela Como DJ ya desde río loco, el rayo y el pela Check a mi song Check a mi song Check a mi song va, es la bomba Es sonido triangular desde Santiago hasta la costa ¿Quién lo diría? Rampiar mis líneas Rodeado de dos filas En Maipú o entre tres vías Ah, pelié por esto En la cloaca una vez yo ya lo puse en manifiesto Gané esta aposta Este es mi tiempo En el cual escupo rima entre campeones del momento Es creer o reventar Vida sucia en un beat del pela que nunca se va a borrar Ah, haga la onda es mambo rap A los haters los parte un rayo, el dialéctico del rap Son los cabros y los pibes Son los cabros y los pibes Son los cabros y los pibes En Chile y Argentina, el Jico va si se vive Check a mi song Rap real, triángulo, la conexión Venimos más bolitos pa' que empiece la acción Ahora súbame el telón Que viene el rap latino, aguante la presión Esta es la fiesta, que te inyecta Entonces rapiando que es la guinopila y lancesta Les pregunto a poner todo lo que digan de mi orquesta Yo sigo jugando aquí, nada de lo que pasa se me afecta Los espera, se desespera Yo pienso que hablas tonteras Mejor espera, todo ya en eso espera De esta esfera, y lo entenderá Vimos perseverantes, unimos fronteras Mientras familia, amigos, mina, gran casa me espera En la coordenada, en la coordenada Ya se acabó esos tiempos de espera En la coordenada, en la coordenada Entra mi vida, mi salida, mi trabajo, mi vida entera Check a mi sound, ¿qué? Que suena el boom-bap Chile y argentino y tu piso retumba Es underground, esa es la esencia Empieza a sonar la mezcla de experiencias Escribo lo que veo por las calles de mi barrio En mi país, lo más barato es el salario El mundo es duro como el tiro de un sicario Real cheat en el beat, mi armamentario Rap contestatario, plantas en el armario Somos más de flow, en el momento necesario Sin poner stop, llegamos a donde soñamos Mi sound es low, uppercut Chao, tu cráneo La camisón, bla, es underrumpa Tell me people El sonido es triangular Cuando el núcleo enciende el micrófono ¿Entiendes people? Este es mi equipo Aquí vivimos el boom-bap 24 siempre es el rito Aquí son real a mi pana, nunca hablamos de mito El flow es ninja, hip hop era pa' todas las people Aquí se vive el rap, vale rap Todos los que hacemos rap De muerte erra y con los vagos siempre redictita La energía en Buenos Aires, la mano se da Menos en el aire, hagan bull y hasta Santiago va ¿Y dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los que se viven la movida siempre riff on line Somos los criminales, el ritmo es super espacial La melodía se pega si el pela está en la instrumental Aquí vivimos el hip hop y todo marcha normal Mucho más que perder, mucho más que ganar Se que a mi flow, negro como renace en el conurbano Donde nació cada frase y crecimos con mis hermanos Donde voy a morir, peleando por lo que amo Con perros de la calle, sangre entre mis manos Chequea mi flow, chequea mi flow, nigga Absolutamente no me importa lo que digan Evidentemente jugamos en otra liga Y hay errores que se pagan de por vida Y yo no digo con quién ando para que me digas quién soy El mambo es muy rapero, lo entienden esos b-boys Como DJ Detroit en las tornas No me conforma, todo esto no es nada Negro voy por más Más oscuro como la ecualización Tan puro como es el espectro de nuestra canción Chequea mi song Seguro que sabré de dónde son y quiénes son Chequea mi song 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 Que suene el boom bop Contenido triangular Trangular pachín On the ground up Chequea mi song Chequea mi song Que suene el boom bop Chequea mi song Chequea mi song Chequea mi song ¡Gracias!